La Máquina Amarilla venció este lunes a Jaguares de Córdoba con un marcador de 2 a 0 en juego válido por la fecha 5 de la Liga Betplay Di Mayor en juego disputado en casa. Tuvimos un partido que lo habíamos planificado de una manera, los muchachos yo creo que interpretaron lo que necesitábamos, sobre todo con este rival. Tuvimos un juego quizás de no, no hubo posesiones extensas, pero hubo un juego directo, un juego mucho más vertical, cambiamos un poco el sistema, dejamos los dos delanteros definidos con características ideales para la defensa que nos presentaba Jaguares. Jugadores hablaron sobre el enfrentamiento de Jaguares de Córdoba, un balance por los goles marcados de los jugadores Leonardo Saldaña y Brian Fernández. Bueno yo creo que hoy aprovechamos de pronto las condiciones del clima, sabemos que aquí es difícil jugar a las 4 de la tarde, donde el primer tiempo ellos lo sintieron un poco más y nosotros intentamos, creamos bastantes opciones de gol, como dice el profe yo creo que pudieron terminar mejor, pero al final de todo conseguimos el gol y nos vamos al descanso adelante en el marcador y el segundo tiempo fue más de administrarlo, de tener sabiduría y en las transiciones rápidas pudimos aumentar la diferencia que era lo que queríamos y bueno, igual el profe dice que interpretamos de una buena manera el partido, yo creo que fue así, donde pudimos aprovechar los espacios, la espalda de los centrales, pudimos aprovechar esas transiciones rápidas y hoy nos vamos contentos porque pudimos marcar dos goles y con el cero atrás que era muy importante para nosotros. El siguiente partido del conjunto aurinegro será el viernes 11 de febrero, cuando se mida ante el Atlético Nacional en el Atanasio Girardot de Medellín a las 8 y 10 de la noche en juego de la sexta fecha.